El municipio de Cochabamba cuenta con más de 280 mil mascotas entre perros y gatos, sin embargo de momento la población no cuenta con un lugar para enterrarlos y los animalitos acaban en las torrenteras, en el río Rocha o simplemente en la calle, lastimando la sensibilidad de propios y extraños, además de generar contaminación ambiental. Por ello el Consejo Municipal instruyó al Ejecutivo la creación de un cementerio de mascotas. Que se deberán tomar todas las medidas y estudios técnicos medioambientales que sean necesarios a fin de viabilizar la implementación del cementerio municipal de mascotas, debiendo en un plazo de 90 días informar el Ejecutivo hacia el Consejo Municipal. De igual manera se determinó la descentralización de zoonosis para una mejor atención en un espacio adecuado. Nos decía el doctor que habría un lugar ya previsto en el Distrito 9, entonces con la resolución estamos dando plazos concretos e instrucciones concretas al Ejecutivo Municipal y como ustedes bien decían es un tema integral para mejorar las condiciones en las cuales van a ser tratados nuestros animalitos, nuestras mascotas y también dar las condiciones de trabajo adecuada a los miembros de zoonosis.